Una semana antes, del 4 de abril de 1992, fui al consultorio privado de un médico, conocido en ese momento por ser el jefe de obstetricia de un importantísimo hospital público. Separados por el escritorio, hicimos los intercambios. Él me dio las recomendaciones y yo le di la plata. Una semana más tarde, fui con mi mamá y mi hermana al departamento de Avenida Santa Fe y Ascuénaga, que ese mismo médico usaba para las intervenciones. Era un departamento interno, totalmente oscuro. Nos sentamos a esperar en el living, en un sillón de tres cuerpos, mi madre, mi hermana y yo. De la única puerta que estaba a la vista, salió a los 20 minutos una chica de unos 15 años, acompañada por su mamá. Al momento, una mujer de ambos, color verde, se asomó y dijo mi nombre. Me despedí de mi mamá y de mi hermana. He tenido muchas despedidas en mi vida. Esta no fue la peor y solo la recuerdo ahora mismo porque la experiencia volvió a mi emoción y a mi carne. Me prepararon en una habitación más parecida a un pasillo que al mismo tiempo contenía otra puerta que luego supe comunicaba con el quirófano. El quirófano era la cocina, amplísima, típica de esos edificios de categoría de recoleta, construidos en los años 50. Lo único que había en el espacio era una camilla ginecológica. El médico era muy amoroso, me dijo, esto va a ser muy rápido, quédate tranquila. Después, me dormí. Aparecí, tendida, en otra camilla, en el mismo pasillo estrecho del inicio, con mi mamá y mi hermana sosteniéndome cada una a una mano. El médico se acercó, me dio un beso y me dijo que ya pasó. Yo quedé embarazada a los 23 años, usaba un diafragma como método anticonceptivo y todas mis amigas también. Si aún hoy es conflictivo que los hombres usen preservativo, aduciendo pérdida de placer y manipulando así la voluntad de las mujeres, imaginen que hace 20 años el abuso era mucho peor. Nosotras nos poníamos el diafragma y ellos se tranquilizaban. Nosotras también. Yo tenía una mamá, un papá, una hermana, un trabajo, mis estudios, mis libros, mis amigos y conseguí la plata. No tuve que recurrir a una sonda, a una aguja de tejer, ni a un sucucho sórdido sin asepsia. Yo no deseaba ser madre forzadamente, no deseaba inscribir mi cuerpo en el orden simbólico de la maternidad por imposición. Pasaron muchos años, conocí gente nueva, ideas nuevas y he cambiado. Pero lo que se mantiene intacto en mí, y quién sabe de dónde me viene, es que desde que tengo la mayoría de edad, no admito que nadie se arrogue el derecho de legislar sobre mi deseo. Mías son mis decisiones, míos son mis deseos. Pero mi cuerpo está visto, es un objeto político sometido a atenciones ajenas a mí. El capitalismo, me pregunto, ¿qué mujer construye? Las mujeres no somos un frasco para que otros observen cómo germina en nosotros la continuidad de un sistema de crimen y exclusión. Muchas religiones promocionan una vida después de la muerte. También parecen tener muy en claro qué vida existe antes de la vida. Yo me pregunto entonces, en cambio me pregunto, ¿qué vida hay durante la vida? ¿Qué mundo reproducimos con nuestros actos? ¿Un mundo de igualdad? ¿Igualdad como punto de partida o como una promesa a plazo fijo? ¿Qué le damos al mundo? Acá, señoras y señores, por lo visto, y por lo que he visto, no se trata de debatir, de discurrir sobre los límites de la vida y de la muerte, porque si no tengo una pregunta para hacerles, sobre todo a aquellos que todavía no han tomado posición. ¿Qué significa para ustedes una mujer muerta? Acá se trata de aborto clandestino o aborto legal. El aborto existe, existió y existirá. Legislen ustedes lo que legislen. Y sepan, tristemente, que si este proyecto fuera rechazado, llevarán de por vida sobre sus espaldas a las muertas que de aquí en más produzca la industria del aborto clandestino. Muchas gracias.